qué tal seletuber cómo estás si has llegado hasta aquí supongo que el teorema de bolzano te suena a chino pero tranquilo en unos minutos lo vas a entender perfecto te lo prometo es que es súper sencillo y te he grabado un vídeo que hacía falta te voy a explicar el teorema de bolzano de chino te lo voy a explicar en tu idioma en el castellano y encima luego vamos a resolver un ejercicio espectacular te va a quedar clarísimo así que quédate hasta el final porque empezamos para que se cumpla el teorema de bolzano deben verificarse dos axiomas o condiciones vale tenemos dos condiciones que esta función imagínate que tenemos una función el intervalo es este de a a b pues la función debe ser continua en el intervalo cerrado entre a y b vale en el intervalo cerrado de a y b cogiendo a y cogiendo b porque es un intervalo cerrado es decir que pintamos en a y pintamos en b y debe ser continua continua es que la podremos dibujar sin alzar el boli en mi caso el rotulador de la hoja o de la pizarra vale si yo puedo dibujar esta función en este intervalo la puedo dibujar con un solo trazo quiere decir que es continua por lo tanto esta función de momento en este intervalo a y b cumple que es continua este este esta condición este axioma se cumple la segunda condición es que el signo de un extremo y el signo del otro extremo sean distintos qué quiere decir esto si nosotros estamos en la parte como es en este caso negativa luego lo veremos en el ejercicio y vas a flipar de lo fácil que es si estamos ahora en la parte negativa f de a vale aquí f de a es negativa porque estamos por debajo en el eje y en la parte negativa si luego vamos a acabar estando en la parte positiva vale esto es f de b quiere decir que del menos ahora estamos en el más es decir el signo de la función en f de a en los extremos de ese intervalo en f de a y en f de b es distinto lo que quiere decir que se cumpliría el segundo axioma o condición y también debes saber que si tú estuvieses aquí arriba en el positivo y pasas al negativo se cumple también este axioma porque el signo cambia positivo negativo negativo positivo signo cambia y además es continua perfecto porque qué va a pasar que se cumple bolzano entonces bolzano dice que si pasan estas dos cosas vamos a tener un punto c que en este caso este este de aquí perteneciente ahora te lo traduzco perteneciente al intervalo abierto es decir ahora no cogemos ni a ni b tal que f de c vale la f la función en este punto es cero vale lo que quiere decir que y griega es cero porque la altura es cero vale esto traducido al español es que si tú estás pasando del negativo al positivo por demonios vas a cortar el eje x por demonios si tú estás y si tú estás yendo del positivo al negativo también por demonios vas a cruzar por el eje x es que no hay manera como demonios vas a pasar tú del negativo al positivo sin pasar por por aquí por el eje x sin cortarlo pues no hay manera y eso es lo que nos dice bolzano cuando se cumple que la función es continua la dibujo de un trazo entre el intervalo cerrado a y b y el signo cambie de positivo al negativo o de negativo a positivo tú piensa por ejemplo si la función estuviese sólo aquí aquí no estamos cruzando por el eje x porque pues porque estamos aquí positivo y aquí positivo vale no hay cambio de signo no se cumple bolzano tampoco se cumpliría si yo sí que cruzo pero resulta que aquí tengo una discontinuidad tampoco se cumpliría entonces esta función esta sí que cumple esta función y ahora con un ejercicio lo vas a entender más que perfecto así que vamos a ello el ejercicio nos dice que demostremos que esta ecuación x a la 3 más x menos 5 igual a 0 tiene al menos una solución en el intervalo abierto 1 2 entonces cómo lo vamos a hacer en el paso número 1 escogemos la función la función es esta de aquí f de x es igual a x a la 3 más x menos 5 en el paso número 2 vamos a comprobar que se cumplen estas dos condiciones la primera de todas es comprobar que sea continua entonces para comprobar que es continua deberemos hacer primero de todo el dominio el dominio como es una función polinómica te dejo vídeo enlazado de lista de reproducción de dominios aquí y en la descripción importantísimo que los controles ves a ver la lista en serio x a la 3 más x menos 5 que pasa que es un polinomio por lo tanto el dominio son todos los reales al ser una función polinómica el dominio coincide con la continuidad como el dominio son todos los reales la continuidad también va a ser en todos los reales por lo tanto al ser continua en todos los reales se está cumpliendo ya la primera condición continua en el intervalo 1 2 perfecto que deberemos hacer ahora pues comprobar que se cumple la segunda condición por lo tanto que tenemos que hacer f de a que es f de 1 y f de b que es f de 2 hacemos f en el 1 para saber cuánto vale y nos deben dar signos distintos entonces 1 sustituido aquí 1 elevado a 3 más 1 menos 5 esto queda 1 más 1 2 menos 5 menos 3 la otra f de 2 que es la que vamos a hacer ahora nos debe dar positiva si nos da positiva los signos son distintos querrá decir que estamos cruzando el eje x lo vas pillando entonces 2 elevado a 3 más 2 menos 5 y claro que si 2 a la 3 es 8 8 más 2 es 10 menos 5 es 5 como estamos con los signos cambiados del negativo vamos al positivo también se cumple esta condición y ya podríamos responder tranquilamente que existe una solución vale como se cumple bolzano quiere decir que existe una al menos una solución para esta ecuación en el intervalo 1 2 no hace falta dibujarlo pero yo te lo voy a dibujar porque soy majo vale entonces entre el 1 y el 2 vamos a ver más o menos como se dibujaría es muy similar a la explicación que te echo antes entonces del menos 3 más o menos pues yo que sé imagínate que sube por aquí el menos 3 estamos en lo negativo y nos vamos a lo positivo entonces qué pasa pues que sabemos que como mínimo no sé si lo he dibujado bien pero como mínimo esta función pues tiene una solución entre el intervalo 1 y 2 recuerda ver la lista de reproducción donde hay más ejercicios sobre bolzano y otros temas brutales y si te ha servido el vídeo por favor déjame un like que me me gustaría muchísimo y suscríbete y activa la campanita y mírate esta lista de reproducción que te va a ayudar muchísimo me alegra que flipas tenerte en el canal y te veo en el próximo vídeo